Tras pasar dos semanas conectado a un ventilador y sufrir un fallo renal, cardíaco y pulmonar, un médico de urgencias de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, contó cómo logró recuperarse del COVID-19, un viaje que él describió como un roce con la muerte. Ryan Paget, doctor del Hospital Evergreen Health Medical Center en Kirkland, empezó a sufrir los primeros síntomas el 7 de marzo. Comenzó con un dolor de cabeza leve al que siguió dolor de cuerpo, unas molestias que cuando eres médico de urgencias, dijo, pasas por alto rápidamente. Dos días más tarde, su salud empeoró, una tos severa le impedía respirar con normalidad y entendió que probablemente se había contagiado de COVID-19. Descolgó el teléfono e informó al hospital de su estado. Por su edad, 45 años, su estado saludable, su profesión y sus años en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Northwestern, creyó que no sufriría ninguna complicación por el coronavirus. Pero no fue así. Poco después, su cuadro clínico se agravó. El día 13 de marzo, Paget regresó a su unidad de urgencias, pero no lo hizo como médico. Sus niveles de oxígeno en sangre eran alarmantes. Aproximadamente ocho horas después de ser hospitalizado, sus colegas del centro le intubaron y le conectaron a un respirador. Ahí le dieron la oportunidad de hacer una llamada rápida a su esposa antes de ser entubado, durante la cual aprovechó para decirle a quién contactar para poder cobrar su seguro de vida. Después de esto, pasaron 16 días que no existen en mi memoria, afirmó Paget. Ryan fue uno de los primeros médicos del estado de Washington en dar positivo a la prueba de COVID-19. Cree que se contagió después de recibir en su unidad una avalancha de adultos mayores procedentes del centro Life Care, la residencia de ancianos de Kirkland, donde se detectó el primer brote del nuevo coronavirus en Washington. Ahí dice que estuvo expuesto, aunque no puede afirmar que fue en esa interacción cuando contrajo el coronavirus. Después de ser intubado en el centro médico Evergreen Health, su condición se agravó. Desesperados, sus compañeros solicitaron su traslado a la clínica Swedish Medical Center, a donde llegó el 16 de marzo para recibir un tratamiento experimental. Cuando Paget fue admitido en ese nosocomio, estaba a unas horas de distancia de la muerte, y es que no solo presentaba insuficiencia respiratoria, sino también fallo cardíaco y renal. Salvar su vida pendía de un hilo. Por eso, el equipo de médicos optó por tomar medidas que en cualquier otro caso habrían sido la última opción. En cuanto Paget fue hospitalizado, los expertos del centro utilizaron el sistema de asistencia de oxigenación por membrana extracorporea, ECMO, por sus siglas en inglés. Un tratamiento que requiere los cuidados de dos enfermeras por paciente, donde se extrae sangre del cuerpo del enfermo, la oxigena y la devuelven al cuerpo a través de tubos insertados en la ingle del paciente. Se trata de un pulmón artificial, dicen los expertos, el cual permitió al equipo de médicos que atendió a Paget ganar tiempo. Sam Youssef, cirujano cardíaco y director del programa avanzado de soporte mecánico del Hospital Swedish, detalló que había todo un proceso destruyendo los pulmones de Ryan Paget, su corazón y sus riñones. Fueron avances de un grupo de investigadores chinos los que permitieron al personal del hospital detectar por qué estaba ocurriendo este proceso y dar una respuesta. Según el estudio de los expertos asiáticos, en algunos de los pacientes más graves presentaban una tormenta de citocinas. En estos casos, el cuerpo produce un alto número de estas proteínas inflamatorias que hace que el sistema inmune del paciente entre en guerra contra sus propios órganos. Algunos pacientes se enferman mucho, muchísimo, quizás es su propio sistema inmune el que les conduce a esos grados de enfermedad y no el virus en sí mismo que causa daños a los pulmones, explicó Chris Patel, médico que trató a Paget y que ejerce como director del programa de linfoma del Swedish Cancer Institute. Los análisis del laboratorio de Paget fueron claves para inclinarse por el tratamiento experimental. El equipo decidió recurrir a un uso no indicado del tocilizumab, un medicamento inmunodepresor que suministraron al paciente para cancelar la respuesta autodestructiva de su sistema inmunológico. Al paso de cuatro o cinco días, se pudo ver que esos indicadores inflamatorios disminuyeron significativamente. Básicamente, el propio sistema inmunológico de Ryan Paget era lo que lo iba a matar, lo que lo estaba matando. Así, la recuperación de él se convirtió en un caso que, en opinión de los médicos, puede ayudar a entender cómo se comporta la enfermedad y por qué en algunos pacientes el cuadro clínico se agrava. El experto de urgencias no puede recordar nada de lo que ocurrió durante 16 días que estuvo entubado, pero sabe que si hoy está vivo es gracias a un equipo de profesionales de dos hospitales que no se dieron por vencidos. En declaraciones a la estación National Public Radio, aseguró que el virus da muchísimo miedo, porque no solo afecta gravemente a pacientes vulnerables, sino también a personas jóvenes y saludables. La perspectiva cambia, te lo digo. Cuando sobrevives a algo como lo que yo sobreviví, te das cuenta de que hay muchas cosas que no importan, exclamó. Te das cuenta de que hay momentos en la vida que están completamente fuera de control y tienes que poner tu confianza y tu fe en las manos de otra persona. Esto lo dijo para The Seattle Times, Ryan Padgett, quien hoy puede contar que ha sobrevivido al COVID-19, que lo tuvo al borde de la muerte, pero que con un tratamiento experimental conservó su vida.